En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beach. Bienvenidos a la playa de la ciencia. Hoy estamos conectando con Mario Sánchez Rosagro. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, Diego. Pues nada, encantadísimo estar aquí y charlar contigo a ver qué contamos y qué conclusiones sacamos. Muy bien, pues vamos a ello. Mario, eres tecnólogo de alimentos. Ahora, actualmente, estás cursando un máster de nutrición y salud y ya llevas un buen tiempo divulgando sobre nutrición y seguridad alimentaria a través de Sefi Food, que es tu proyecto de divulgación. También tienes tu canal de YouTube y escribes, además, de forma asidua, en Bitónica, MyProtein. Tienes, pues bueno, también un largo número de colaboraciones. Pero bueno, además de esta pequeña introducción que yo hago, pues me gustaría preguntarte a ti, que seas tú quien nos cuente, pues un poco cómo ha sido tu trayectoria desde que iniciaste tus estudios, desde que iniciaste tu carrera, hasta el momento actual y así te conocemos mejor. Sí, bueno, pues más o menos ese resumen es bastante acertado. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora el tema de YouTube lo tengo un poquito más parado. Estoy revisando el tema de redacción de artículos y demás. Pero la verdad que es todo un poco cambiante porque va por épocas. Yo empecé realmente cuando terminaba la universidad. Yo hice la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos desde el 2012 a 2016 que terminé. Y en el último año, pues teníamos una asignatura optativa que era Biotecnología Alimentaria, que en principio, pues bueno, no tiene a priori mucho que ver con la divulgación, así por el nombre. Pero en esa asignatura teníamos una de las tareas o de las partes que había que hacer era crear un blog. Un blog en WordPress, el típico WordPress gratuito para hacer un artículo de divulgación, etc. Y ahí empezó. Yo le puse el nombre un poco de chorra. El nombre ahí se ha quedado. Ya pues no me planteo cambiarlo porque si lo cambio pues nadie lo va a conocer. Ya es tu marca. Claro, sea mejor o peor en lo que se ha quedado y eso ya va para adelante. Entonces, bueno, empezó ahí un poco el proyecto y ya van casi, casi, ¿no? Cuatro años creo que se cumplen ahora, de hecho, en junio. Se han cumplido ya unos cuatro años más o menos. ¿Qué empezó eso? Pues siendo como un blog donde simplemente escribía yo, tirando mucho de humor, de tonterías. Ahí no había empezado todavía el tema de YouTube, pero a mí siempre me ha gustado mucho hacer el payaso, combinar lo que hago de cualquier forma con humor. De ahí me fui hacia las redes y, bueno, a la gente pues le fue gustando más o menos a cierta gente el tono, la forma diferente de contarlo. Y ahí fue el tema de ganar seguidores, etc. Y luego se ha ido derivando. Ahora el blog, más que un blog, es un proyecto de divulgación donde intento agrupar todos esos contenidos que tú has dicho que hago para otras empresas, medios externos, los métodos y todo. Así la gente se va enterando de lo que escribo. Y en YouTube pues también intento hacer algo diferente. Intento subir contenido pues eso, que sea más atractivo. Al final el vídeo es lo que más manda ahora mismo y es lo que la gente pide. Estupendo. Bueno, pues dejaremos en la introducción, no, en la descripción, los enlaces a tu proyecto de divulgación para el que todavía no lo conozca. ¿Cómo de difícil resulta divulgar? Porque claro, tú te metes en un tema que es la nutrición, que son los alimentos, esa relación, ese binomio alimentación y salud del que siempre hablamos. ¿Cómo resulta de difícil llegar o hacer llegar esa información a la gente cuando yo creo que la gente además se piensa que sabe mucho del tema? Porque todo el mundo come, todo el mundo ha escuchado algún consejo sobre alimentación y entonces a lo mejor parte ya de una idea preconcebida y es doblemente difícil llegar a este tipo de personas. Sí, efectivamente como tú bien dices es complicado porque tú por ejemplo ponte a rebatirle a un físico, a un químico, a una disciplina científica sumamente compleja. La gente no tiene ni idea de esa disciplina. Entonces, bueno, lo que dice esta persona va un poco, va a tener razón casi siempre. En cambio la nutrición, la alimentación en general, pues es una también rama de la ciencia que como todos nos alimentamos, todos comemos, hay muchos mitos preconcebidos como tú bien dices, de la infancia, de nuestras familias, etc. Pues muchas veces cuando sale un estudio científico, los divulgadores tratamos de arrojar un poco de luz sobre cierto tema. Oye, que no todo es blanco o es negro, que puede haber una escala de grises importante entre medias. La gente se siente a veces como atacada, ¿no? Porque estás yendo en contra de sus creencias un poco. Entonces, pues es complicado. Yo veo sobre todo a nivel de cuando he estado más, eso ahora que estoy un poco más en medios de comunicación, un poco desde dentro y tal, antes pues criticaba mucho desde fuera. Es complicado, pues muchas veces esos titulares que aparecen en prensa, en medios digamos más generalistas, que no son tan específicos quizás, pero que ve muchísima gente, donde se habla de que el alcohol, una copita de vino al día te equivale a una hora de gimnasio, una copa de cerveza, tal, tal. Tema de alcohol, tema, bueno, hay siempre unos temas claves que cada equis tiempo se van reproduciendo cíclicamente, que son siempre los mismos, que al final es contar siempre lo mismo, pero siempre hay gente que tiene esos mitos muy arraigados. Y eso extrapola un poco en redes, en las redes sociales todos esos mensajes, esos titulares de prensa se reproducen y hay mucha gente que todavía, aunque nosotros estamos en una pequeña burbuja, los que nos dedicamos a esto, que nos pensamos que ya todo el mundo, oye, todo el rato lo mismo, la gente se lo sabe de sobra, que va, en absoluto. Hay gente que cada vez llega nueva y todos estos conceptos van repitiéndose, a lo mejor ahora sale una noticia de algo que hayamos comentado hace tres o cuatro años, que vuelve a salir a la luz, etcétera, es un poco cíclico. Y en redes y en medios digitales sobre todo es donde más fuerza está cobrando ese tipo de desinformación, pienso yo. Es verdad. Si a veces es muy complejo, yo por ejemplo que sí quiero realizar el doctorado en ciencias de la alimentación y bueno, uno sabe lo difícil que es hacer un ensayo completo y de principio a fin de un nuevo ingrediente o de un ingrediente presente en un alimento, publicas el artículo en una revista, pero la traducción que hacen los medios de comunicación más generalistas, como comentabas, de aquello, a veces da lugar a problemas. Yo me acuerdo, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, por el tema del gazpacho, que habían hecho un estudio de unos compuestos del gazpacho que habían demostrado que en una línea celular tumoral acababa con esas células y ya el titular fue el gazpacho contra el cáncer, ¿no? El gazpacho cura el cáncer, ¿no? Sí. Eso es un clásico, eso es recurrente siempre. El tema de, bueno, ahí ya entramos en tema de, de cierta forma, incultura científica, de no saber qué tipo de estudios existen, es ya una base de educación también poblacional. No es lo mismo, pues eso, un estudio en vitro, no puedes extrapolar esas conclusiones como tú bien dices. Entonces, pues bueno, hay siempre, siempre hay esos casos, va saliendo un nuevo estudio y claro, tú tratas de explicarlo de la mejor forma posible, lo más sencillo posible. Yo en mi caso, yo no he llegado, no estoy metido en investigación, ni doctorado, ni nada de eso, pero sí que, bueno, ves muchos artículos que luego cuando los lees, ves en la profundidad de, oye, este titular ha venido en qué se corresponde y que no tiene nada que ver lo que se ha concluido con, pues eso, con lo que la prensa está extrapolando muchas veces. Al final, sí. Y el click, o sea, cuando se busca el click, exactamente, cuando es clickbait, entonces el artículo científico es muy aburrido como para ponerlo tal cual. O sea, ese adorno al final, lo que pasa es que acaba dando lugar a entender una cosa que no es o no es exactamente eso. Exactamente. Y eso también a veces nos pasa cuando divulgamos, yo por ejemplo, con artículos en estos medios que colaboro, en mi propio blog, en mi propio medio, al final también cuando divulgas tienes que tratar de llamar la atención y esa línea de, oye, quiero llamar la atención, quiero contarte algo que mola, pero sin llegar a darte una falsa idea, sin llegar a ser ese clickbait, muchas veces nosotros también estamos en esa línea que hay gente que lo interpreta, oye, si es que tú estás haciendo lo mismo que el medio, o no, esto me estás desinformando, oye, no. Yo te pongo un titular que intento que sea llamativo sin que bajo mi criterio llegue a ser desinformación. Y bueno, ahí estamos un poco los divulgadores en esa línea, haciendo un poco entre las dos partes. Claro. Y además hay veces que cuando pides cautela, muchas veces dicen, no, no, pero venga, dime ya, dime si sí o si no, esto es sí o no, me tienes que decir si o no, no me vale que me digas, se está estudiando. No, 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 tiene que ser o cura o no cura, o es perjudicial o es saludable, no, ni contexto, ni patrones de alimentación, ni nada, es todo blanco-negro. Exactamente. ¿Dónde crees también un poco en este hilo? ¿Dónde crees que está la mayor desinformación o los principales errores preconcebidos o asumidos por la sociedad donde dices, madre mía, es que nos pensamos que esto es así y no? No sé si tienes algún top donde digas, puf, esto es que la gente está perdidísima con esto. ¿De temas concretos te refieres? Sí. Pues el tema que te decía del alcohol es una... ¿Se curva? Sí. Luego, bueno, tema de azúcares, azúcar añadido, eso se ha machacado mucho en los últimos años. Antes se pensaba mucho que la grasa, ¿no? Todo sin grasa, 0%, esos mensajes que te marquen y han calado muy hondo en el consumidor, quizás hace ya unos años. Ahora pasamos a la era sin azúcar, entonces la gente tiene muy claro que los productos sin azúcar son buenos, pero tampoco sabemos a veces que porque pongas sin azúcar no quiere decir que sea saludable per se, puede ser que tenga muchos edulcorantes, que te aumenten ese umbral de dulzor, que al final te van, de alguna forma, también depender de ese sabor dulce. Que, ojo, ahí entramos, porque ese es uno de los mensajes, el tema de aditivos, porque hablamos de que los edulcorantes pueden tener esa sensación parecida a la de la azúcar y claro, ya dicen, ah, pues entonces también son malos. A ver, ojo, depende. Claro. Los edulcorantes tienen muchos usos, partiendo de la base de que son seguros, que ese es uno de los mensajes que yo siempre intento trasladar desde el punto de vista científico, que los aditivos tienen un uso y una función, algunos más que otros, pero todos son seguros. Entonces, bueno, pues hay que saber cada aditivo, por qué se usa y cuándo se usa. Lo metería casi en mi top 3, tema de alcohol, tema de aditivos, que es lo del mensaje de la quimiofobia, que he decido muchas veces, ir siempre en contra de lo químico, todo lo natural es la hostia y todo lo químico o lo artificial es malo. Entonces, eso también entra un poco dentro de mi ranking. Son los caballos de batalla que siempre tenemos un poco en mente en alimentación y nutrición. Genial, pues sí, pues queda trabajo y sobre todo con esa quimiofobia existente y al final como ese lenguaje, al no comprenderlo, pues nos puede hacer caer en errores, ¿no? Pues quería entrar también en otro tema, cómo no, llevábamos ya un ratito hablando y todavía no había salido, pero todavía estamos desescalando, ¿no? Y tenía que salir la cuestión de la pandemia y cómo nos ha preocupado también un aspecto como son los alimentos, los alimentos que adquirimos, los alimentos que compramos, los alimentos que entran en casa, que al final eran un poco esos extraños, ¿no? Porque como estábamos encerrados en casa, pero lo que entraba de fuera, pues los alimentos eran un caso y la gente, bueno, todos estamos preocupados para saber, pues si necesitamos unas medidas extra de higiene alimentaria, si estábamos protegidos, si no había ningún problema y sé que tú has divulgado también sobre ello y quería que nos contases un poco aquí también, un poco, pues cuáles son esos puntos de vista importantes. Sí, a ver, lo primero es que desde el punto de vista de la alimentación, bueno, en general todo lo que ha traído esta pandemia, diría que a día de hoy sabemos poquísimo. Eso es una realidad en torno al virus y otras cuestiones más complejas y es verdad que se intenta o se intentaba sobre todo al principio de, durante el confinamiento, dar recomendaciones saludables, intentar ser lo más certero posible, pero lo cierto es que las recomendaciones que se daban estaban muy cogidas con pinzas y en base a lo poquito que sabíamos. Yo te diría que a día de hoy, desde esas recomendaciones que hicimos, tampoco es que haya cambiado mucho el panorama. La principal preocupación de los usuarios era lo que tú decías, el tema de alimentos que entran fuera de casa o cuando voy a la compra o si compro online y me lo traen, aunque bueno, es un poquito posterior. Sobre todo el tema de los envases es lo que más duda generaba. Lo tengo que limpiar todo. Yo conozco gente, familiares, que oye, todo desinfectado con lejía, con jabón, tal. Había muchas dudas sobre qué utilizar, qué producto utilizar para limpiar y desinfectar. Entonces, bueno, en ese sentido hicimos una infografía, yo con otros compañeros divulgadores, con Miguel Ángel Lurreña y Beatriz Robles, que sacamos, que tuvimos que actualizar precisamente porque AESAN, la agencia española de seguridad alimentaria, sacó una nueva actualización que decía, oye, mejor no utilicéis lejía, por ejemplo, y sí agua con jabón para el resto de los envases. Han habido muchos cambios. En definitiva, yo le diría a la gente que, bajo mi punto de vista y mi opinión, extrapolando todas esas conclusiones, que son poquitas, que la gente no se caliente demasiado la cabeza porque no hay evidencia suficiente de que el coronavirus se transmita a través de los envases. También, hace muy poco, salió un estudio, una especie de análisis de la OCU, de la Organización de Consumidores, que cogió, bueno, habría que ver exactamente el método, pero muy poquitas muestras de productos, unas 60, 70, también dijeron que los resultados eran negativos, que en ninguno de ellas encontró trazas, indicios del virus, pero claro, 60 o 70 productos de todos los supermercados de España, pues eso es una muestra muy poco representativa. Pero bueno, van saliendo muy poquitas cosas que cada vez parecen reforzar esa idea que yo, por ejemplo, defendía desde el principio, que era, oye, creo que hay otras cosas mucho más importantes por las que preocuparnos, por las que paranoiarnos, que ya bastante preocupados estábamos y seguimos, en cierta forma. Distancia social, tema mascarillas, que también ha sido polémico, ¿no? Pero bueno, eso también ha ido variando y adaptándose según las necesidades del momento. Perfecto. Entonces, bueno, la recomendación sería esa. En principio, por ejemplo, se pueden desechar envases, todavía a día de hoy es algo que también por pura practicidad se puede hacer, es decir, si tú traes envases de fuera mucho cartón, mucho plástico que no necesitas, lo puedes desechar y guardar los alimentos directamente. Las típicas bolsas de plástico que llevan los vegetales, pimientos, etcétera, pues oye, lo quitas y lo echas al cajón de la fruta y la verdura del frío, que para eso está. Por ejemplo, los huevos también se recomienda, pues, pero no solo desde ahora, es que casi todas las recomendaciones son cosas que había antes. Quitar el plastiquillo de fuera, por ejemplo, pero sí guardarlo en su propio envase. Y no en la puerta del frío, sino intentar que sea en la parte profunda, porque la puerta del frío, por ejemplo, está más expuesta a cambios de temperatura, etcétera. Pero todas esas recomendaciones que hemos dado y que hemos aunado son cosas que son seguridad alimentaria básica que venían de antes. Existían. Claro, es que por eso, a veces, cuando sacamos la infografía, nos decía la gente, oye, pero sí que esto no es en tiempos, poníamos, higiene alimentaria en tiempos de coronavirus. Y la gente decía, oye, pero es que esto es para siempre. Y yo, ya, sí que es lo mismo todo, solo que esa incertidumbre de los envases, pues bueno, está ahí. Había al principio mucho miedo, más miedo de si realmente se podía transmitir o no, en base a esos estudios que hubieron de análisis de superficies, de materiales. Pero claro, con tan poca evidencia, yo por lo menos no veía que eso, no considero que eso fuera una prioridad en aquel momento, ni ahora tampoco. Lo de preocuparnos y limpiarlo todo, etcétera. Porque al final la posibilidad de que tú estés en el supermercado, ahora mismo la gente está muy conciencia y demás, al principio quizás sí, de que alguien se te acerque o que estornude encima de un envase y demás, pero aún así, ¿quién te dice a ti que eso vaya a sobrevivir ahí el tiempo suficiente con el que te lo llevas a casa? No sé, son muchas incógnitas y demasiadas preguntas como para darle una importancia tan excesiva. Entonces, bueno, yo en mi divulgación al principio trataba eso de suavizar y, oye, vamos a preocuparnos de lo que de verdad importa, que esto realmente para mí no es relevante ahora mismo. Muy bien, pues sí. Iremos sabiendo más probablemente, esto es lo que se sabe hasta este momento. Y lo que sí que parece es que no son el principal foco de contagio ni algo de lo que realmente debamos preocuparnos en exceso. Y que esas prácticas, como bien decías, esas recomendaciones han estado siempre. Mira, oye, si sirve para que la gente recuerde que eso es así y lo hace a partir de ahora, pues eso que nos llevamos también, ¿no? Claro. Muy bien. Pues quería entrar en otro tema, igualmente o más polémico si cabe, algo que llegó antes que la pandemia y que está en boca de muchos. Hay bastante discusión al respecto y es la dieta vegana, el veganismo. Ya no solo como ideología, que yo creo que, bueno, pues sí, todos asumimos que se puede respetar tanto la opción vegana como la opción no vegana, cada quien con sus principios, pero sobre todo cuando se enlaza con un aspecto como es la salud. Es decir, si esa dieta vegana tiene beneficios o tiene, bueno, pues algún aspecto que pueda resultar un inconveniente para la salud de las personas. No sé si tú nos puedes contar un poco tu opinión como tecnólogo de alimentos y como divulgador en nutrición al respecto. Sí, a ver, tema de dieta tanto vegetariana como vegana siempre ha sido polémica, siempre. Hace unos años hubo también mucho boom con el tema de los padres veganos que querían que sus niños desde el principio también los fueran. Eso ha ido creando también cierto mensaje un poco de odio en contra del colectivo vegano. Bueno, antes de nada, yo lo que voy a decir, no soy ni vegetariano ni vegano, ¿vale? Para tenerlo en contexto porque eso también puede ser importante. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha estigmatización, diría yo, hacia este tipo de colectivo. Más que nada porque ahora, según la evidencia científica que hay, sabemos que se puede tener una dieta vegana perfectamente saludable. La única pega, digamos, un poco que hay que prestar especial atención sería la suplementación de B12, vitamina B12, que solo se obtiene de fuentes animales y se obtiene de vegetales de algunas algas, pero de forma no adecuada, muy poquito. En resumen, solo de fuentes animales. Entonces, cuando prescindes de ellas, necesitas suplementarte sí o sí. Hay diferentes formatos de suplementación y sin problema, a la semana se puede suplementar y ya está. Y también un avance más, que es que la dieta vegetariana, que en principio sería como la vegana, pero asumiendo el consumo de lácteos y de huevos, que sería la ovo-lácteo-vegetariana, también se recomienda ahora la suplementación con B12, ya que esa B12 que puede haber en lácteos y en huevos parece ser que no es suficiente para la población. Entonces, la recomendación desde hace unos poquitos años ahora es suplementación en vegetarianos y veganos. Partiendo de esa base, de esa matización, hay atletas, por ejemplo, también de élite, que son veganos y de lujo. Hay tan a gusto. Claro, es que uno de los principales también miedos de la dieta vegana, falta de proteína. A ver, sí, las fuentes vegetales, legumbres, frutos secos, etcétera, no en cantidad neta, porque la cantidad en algunos casos puede ser mayor de proteína, pero sí en calidad proteica, en ese contenido de aminoácidos esenciales, por ejemplo, que son lo que el cuerpo humano necesita ingerir porque no sintetiza. Entonces, de ahí viene el principal mito también esto de, oye, hay que combinar, por ejemplo, cereales con legumbres. Si te tomas un plato de lentejas con arroz, es súper completo y tal. Sí, pero no hace falta, por ejemplo, tampoco la misma comida que se hace suplementación. Puedes tomarte el plato de lentejas por la mañana y de arroz por la noche, al margen de equilibrio nutricional, que el efecto compatible de esos aminoácidos esenciales sería el mismo. Eso es también otro de los mitos que hay. En resumen, se puede tener una alimentación vegana sin problemas. Eso sí, puede ser un pelín más complicado, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Aunque es cierto que cada vez más, cada vez la gente tiende más hacia el tema ético, tema sostenibilidad también. Entonces, bueno, para mí eso es una práctica totalmente respetable. Yo personalmente ya, aparte de lo que he comentado, yo intento cada vez consumir menos carne, también por quizá esa cercanía sin llegar a ser o a abrazar tanto esa creencia, pero sí que la entiendo y la comparto. Intento cada vez consumir menos alimento de origen animal y me parece que hoy en día es perfectamente compatible. Mientras la ciencia no diga lo contrario, no tiene por qué haber problema con ello. Sí, eso es. Muy bien. ¿Crees? Ya por darle una vuelta de tuerca más, porque yo recuerdo una viñeta que compartió, fíjate, Alejandro Sanz. Pues Alejandro Sanz tendrá su séquito y sus fans desde el punto de vista musical, que no se le puede reprochar nada, pero sí que a veces tira sus... Hizo un Miguel Bosé a lo mejor, un poco. Bueno, bueno, sí, podría ser un poco un Miguel Bosé y no le echó la culpa. No tanto, no tanto. Sí, sí, no llegó a tanto, no llegó a patinar tanto, pero sí que era una viñeta que salía Popeye con unas espinacas y luego este otro de Popeye, creo que se llamaba Wimpy, que era así gordo, grande, pues quedaba, estaba comiendo, Wimpy estaba comiendo una hamburguesa o un perrito caliente, estaba pues enorme y sudoroso y poco saludable y Popeye pues con su bíceps magnífico y las espinacas. Y él decía, pues eso, diferencias, ¿no? Del vegano y el no vegano. Él supongo que ha tomado ya la alternativa vegana y tal. Entonces, que igual que mucha gente demoniza la dieta vegana, puede ser que haya mucha gente que empiece a demonizar la dieta no vegana, como si fuese una dieta menos saludable. No sé si también puede ser un poco un peligro. Sí, es un peligro y es también cierta parte negativa del movimiento vegano que en algunos casos, llevado al extremo, es falso e incorrecto del punto de vista científico. Si no, todas estas imágenes que se mueven por Twitter, por redes sociales de la leche lleva sangre... O sea, temas sensacionalistas, ¿no? De la leche lleva sangre, de tal... A ver, dentro del margen de la creencia y de la ideología, que es correcta, que tú al final... A ver, tú al final puedes tratar a un animal todo lo bien que quieras. Puedes tener sellos de calidad que existen de bienestar animal, pero tú al final te estás matando al bicho para comértelo. Eso es racional. De alguna forma. Lo estás explotando, lo quieras maquillar más o menos. Eso es racional. Si el animal no ha tenido estrés, vive en buenas condiciones, está bien alimentado, la carne luego es mejor. Aunque sea solo... Aunque te diga igual el animal, solo por eso, la industria suele tratar todo lo bien que puedan los animales. Eso, por lo menos en España, en general. Ahora, que en otras partes del mundo no se haga, que se cometan atrocidades, que, bueno, salen documentales, salen polémicas. Por ejemplo, en España el tema este que hubo con el programa de Salvados hace algunos años, de Jordi Évole, de la granja de cerdos, etcétera. O sea, pueden ser casos aislados que se den, pero esas exageraciones que a veces abrazan algunas partes del movimiento vegano no son correctas ni representan la totalidad. Entonces, bueno, hay que ser justo y decir, oye, cada cosa como es. Hay que ser rigurosos en esa parte. Entonces, sí, como en todo, como en cualquier movimiento, en cualquier corriente, hay parte positiva y parte negativa que, oye, sí que no necesitáis llegar a esos extremos de desinformar o de mentir. Sí que realmente el movimiento es muy lícito y muy válido, pero apoyémoslo en cosas reales, no en falacia. Muy bien. Pues sí, me ha gustado también este punto de vista. Quería preguntarte, antes de entrar en la pregunta de los sueños también, por uno de tus últimos artículos que ha versado sobre fraude alimentario, si no me equivoco. Y bueno, pues como consumidor, sobre todo, quería preguntarte, ¿nos la están colando bastante? Es decir, ¿nos la cuelan? A ver, nos la cuelan algunas veces, porque claro, en general hay que diferenciar entre lo que sea el fraude, que es un error o una práctica maliciosa, malintencionada. Oye, un fraude es que tú me quieres engañar. La industria a diario comete muchos errores que son subsanados y de los que ningún consumidor nos enteramos, porque el producto se coge, se paraliza, no llega a la mesa ni al supermercado. Eso pasa a diario y es parte del buen trabajo que se hace de trazabilidad y de seguridad alimentaria. Ahora, salen algunos casos que la propia exam que comentábamos, entidades españolas notifican, porque es obligatorio notificar, oye, se ha detectado una traza de tal alérgeno no declarado no sé dónde. Claro, eso puede ser peligroso y normalmente pues se hace el sistema de trazabilidad y se retira. Ahora, ¿qué es lo que más suena? Pues tema de fraude del atún rojo, fraude de la carne, de no sé qué, fraude de tal. Son casos aislados, sin ir más lejos del tema este reciente de la carne mechada, de listeriosis, que ahí eso fue bastante gordo. Esos casos, cuando pasan y cuando encima cobran vidas y hay intoxicaciones y hay brotes y demás, pues son muy chungos y obviamente los medios de comunicación se hacen eco y amplifican ese mensaje. Y parece que comemos fatal, que nos engañan, pero es una pequeña parte de representación de todo lo que la industria hace. Entonces, a día de hoy en España tenemos un sistema de seguridad alimentaria y en Europa en general muy bueno, en el que hay sistemas de alerta, sistemas de trazabilidad, de control de calidad y está todo muy controlado. O sea, un producto no puede salir a la venta si te va a provocar un daño inmediato a la salud. Hay muchos controles y si pasa es muy difícil que pase. Cuando hay algún problema se suele detectar el 90% de los casos, por decirte una cifra, la mayoría de veces, antes de que llega al consumidor. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que dentro del cómputo global de toda la actividad de la industria alimentaria, esos casos son muy pequeñitos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Estupendo. Pues sí, pues una llamada a la tranquilidad y a la calma y a la cautela sobre todo con esos titulares que, como hemos ido comentando a lo largo de toda la entrevista, pues saltan mucho, resaltan en negrita y el clic es muy fácil, pero bueno, pues hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pues sí. Muy bien. Pues si te parece, Mario, te hago ya la pregunta final para que te hemos conocido mejor, hemos conocido mejor tu trabajo, pues saber un poco cómo enfocas ese futuro ideal o cómo te gustaría imaginártelo para ti, para tu profesión, para tu área, como tú quieras contarnos. Bueno, pues a corto plazo yo voy a seguir con lo mío a tope, como siempre, intentando difundir y divulgar no solo la parte científica de la alimentación, sino mi profesión, la de tecnólogo alimentario, que dentro de, ya de por sí es desconocida, pero dentro de nuestro gremio es muchas veces confundida con el dietista nutricionista, el nutricionista y demás. Y además, en mi caso, porque yo divulgo mucho sobre nutrición, que tampoco suele ser lo habitual, es algo totalmente diferente a la seguridad y a la tecnología alimentaria. Entonces, bueno, yo a corto plazo intentar seguir potenciando y visibilizando a la profesión. Y bueno, como comentaba, estoy haciendo máster, terminar el máster, luego ya no sé si seguiré estudiando, porque la verdad que este máster ha sido mucho por eso, por gusto, por placer personal. No llegamos enfocándolo a trabajar, porque el máster en sí tampoco te capacita legalmente para ejercer, por ejemplo, pasando consulta como nutricionista o dietista. Me gustaría seguir estudiando en este ámbito y quizá pues entrar a la carrera de dietética, de grado de nutrición humana y dietética, hacer un técnico quizá superior, todo enfocado a nutrición y a pasar consulta quizá en el futuro. Pero bueno, tampoco lo sé con seguridad dónde nos llevará la vida. Muy bien. Estudiaste, perdón, hiciste que no lo hemos comentado, la carrera la hiciste en la Universidad de Murcia. Sí, correcto, en Murcia. No lo dijimos en la introducción. El grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Aquí en Murcia se hace en la Facultad de Veterinaria, en otras partes de España se hace en Química. Es una carrera pues muy nueva, que normalmente se estudiaba antes, cuando terminaban sus carreras, la gente hacía Química, se especializaba, etcétera. Y aquí está pues un poco diversificada. No tenemos facultad propia, estamos en otras facultades, pero bueno, ahí estamos intentando hacer lo que se puede. Estupendo. Muy bien, Mario. Pues nada, con ese sueño o ese deseo final que esperamos que consigas, por supuesto, no me cabe duda que con lo disciplinado y aplicado que eres y la pasión que le pones, llegará. Así que desde aquí te deseamos suerte. Te hacemos llegar el agradecimiento de Science Beach, de la playa, que hayas podido y querido estar hoy con nosotros. Y nada, ya sabes que aquí eres bien recibido para volver a charlar de seguridad alimentaria, de nutrición y de lo que surja. Así que muchísimas gracias. Gracias. Nada, Diego. Gracias a ti, gracias a ti por la entrevista, por abrirme esta puerta y nada, seguro que coincidiremos más en el futuro. Así que nos vemos. Muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.